Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Carolina Silva del equipo de Suprema Latinoamérica. Les damos la bienvenida y agradecemos pues a todos su participación y esta constante actualización en las novedades de nuestros productos. Bueno, el día de hoy vamos a tener un webinar dirigido por mi compañero Cristian Naranjo, quien nos va a contar de todas las características y detalles, novedades que traemos con el BioStar 2.9.4. Entonces, sin más preámbulo, Cris, todo tuyo. Carito, muchas gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la asistencia. El día de hoy estaremos hablando acerca de la introducción de BioStar 2.9.4. Las nuevas características que tiene esta versión de BioStar 2. Entonces, estaremos hablando acerca de la plantilla en el móvil, en la credencial móvil, plantilla biométrica. Integración con cerraduras de puertas inalámbricas, UZ, tarjeta inteligente personalizada, tarjeta de Smart Card de terceros, VStation 2A, que es el nuevo dispositivo de Suprema, mejoras y modificaciones en interfaz del usuario. En cuanto a la eliminación de la guía necesaria del pop-up de que se recomienda restablecer los valores de fábrica y la configuración de administración de administrador del dispositivo. Bueno, entonces, primero empezamos con la plantilla en el móvil, la credencial móvil. Realmente, la plantilla en el móvil es una tarjeta de acceso móvil para poder almacenar la información biométrica en el dispositivo sin la necesidad de tener que almacenar esta información biométrica en el portal de AirFox o en el dispositivo. La emisión de tom y la inscripción de la plantilla biométrica son por separado, entonces, una vez el administrador realiza este proceso, ya el usuario tiene su plantilla emitida y ya este proceso puede hacerlo, este proceso de enrolamiento del rostro. Pero, en la credencial móvil, ya no es necesaria la ayuda del administrador para poderlo realizar. Como tal, no se requiere una licencia como tal, pero pues sí sigue funcionando el sistema de créditos de las credenciales móviles como normalmente se ha manejado. Se admite en los dos sitios, solamente es compatible con template de Visual Face, la E-Way aún está en revisión para poderse implementar. Un usuario solamente puede tener una tarjeta móvil, no puede tener que la credencial móvil tradicional y la credencial móvil con template de Mobile, no es posible. Y se admite la inscripción de rostros y autenticación en dispositivos esclavos con el requisito de que el dispositivo maestro tiene que soportar como tal esta opción. Pues como tal, los beneficios de esta solución es el hecho de que si un usuario como tal no desea que sus datos biométricos estén almacenados en el dispositivo o en el servidor por temas de privacidad, pues como tal puede tenerlo directamente en su teléfono móvil y puede continuar con el tema de seguridad en cuanto a la autenticación de los usuarios. Y eso como tal nos ayuda también en el tema de que ya no es necesario gestionar tarjetas de plástico reales. Inicialmente, la interpretación móvil será primero soportada en BioStation 3, con la versión de firmware 1.2.0, la cual está pronto a ser lanzada, y también en PlayStation F2 ya también en un futuro se estará implementando. O sea, normalmente, actualmente lo que hacemos es que nosotros nos acercamos al dispositivo, este dato biométrico comparado con el dispositivo o con el servidor, ya que están almacenados allí, y lo que hace es que de ahí hace la comparativa para realizar la autenticación. Y aunque pues en temas de seguridad esta información está cifrada por temas de privacidad y de seguridad, pues hay algunos usuarios que dicen, no, pues yo realmente no quiero que mi información biométrica esté almacenada, almacenada la tengan ustedes, entonces realmente no hay consentimiento para que esa información ustedes la tengan como tal. De ahí como tal se generó este sistema de templates mobile por medio de la credencial móvil. Lo que hacemos es que en nuestro dispositivo, ya teniendo nuestra credencial guardada, si acá como tal este dispositivo ya, esta credencial móvil ya tiene almacenado la data biométrica, entonces lo que hace es que cuando se hace la autenticación, el dispositivo lo que hace es recibir temporalmente esa data biométrica y compara con la persona que está llegando a autenticarse. Entonces dice, listo, ok, estoy comparando la persona que se está llegando a autenticar con la data biométrica que está almacenada en la credencial móvil, y si como tal coincide, pues doy el acceso. Y la data biométrica, o sea, la recibe de manera temporal biométrica, ni siquiera el servidor como tal recibe esa información para nada. Y una vez ya se hace esa comparativa, el dispositivo elimina ese dato. Hay que tener en cuenta la siguiente información. Entonces primero, pues tener creado como tal un sitio en el portal de iPhone y tener créditos disponibles, ya que como lo he mencionado anteriormente, es necesario esta información, pues para poder emitir las credenciales móviles. Segundo, en el Biostar, tener configurado el Mobile Access, haber registrado el sitio dinámico, bueno, la información que se requiere para tenerlo sincronizado con el Biostar 2. Después, tener configurado también las configuraciones de email, que recordemos que ahí es donde hace como tal el envío de la información para que pueda hacer ese enrolamiento. El cuarto es que todos los usuarios a los que se quiera hacer el envío de esta información, deben tener como tal un correo electrónico donde les va a llegar para poder hacer la descarga de esa credencial móvil. Lo siguiente es, una vez ya los usuarios tienen como tal esta credencial móvil, se debe tener activado Bluetooth y NFC. Bluetooth, GPS y NFC, dependiendo del tipo de modo de autenticación que lo tengan configurado en su dispositivo móvil. Y pues tener muy en cuenta también para que el dispositivo, en este caso el Biostar 3, pueda hacer la lectura del rostro de manera correcta, es tener en cuenta las condiciones de enrolamiento, ¿sí? Y al igual que como si fuera Visual Face de forma normal. Entonces, no sé, usar gafas, gorras, cubrebocas, todas las recomendaciones que en anteriores ocasiones hemos indicado al momento de hacer el enrolamiento de un rostro. La idea es mostrar que yo ahí en este momento a mi usuario no tengo asignado ningún rostro, ¿sí? O sea, si yo hago la autenticación en este momento, de hecho, lo voy a hacer. Como ven, no hay ningún rostro, o sea, autenticado de mi registrado, ¿sí? Ni en el dispositivo, ni en el Biostar. El dispositivo en este momento está en línea, como tal, tiene los mismos usuarios sincronizados que mi Biostar. Entonces, no hay ningún rostro mío enrolado en este momento en la base de datos. Lo que yo voy a hacer es, acá, hacer el registro del template on mobile, que se trata de lo siguiente. Acá en la opción de mobile, selecciono acá, está la opción CSN mobile, o template on mobile, seleccionamos template on mobile. Voy a escoger la opción access on card. Y aquí, pues, como anteriormente lo hacíamos en la credencia del móvil, lo que hacemos es que seleccionamos la opción de si queremos agregar la foto, el departamento, o el título, o el cargo que tiene esa persona. Yo lo dejo acá seleccionado, le doy enrolar, y me aparece como tal esta información. Access on card, template on mobile. Le doy la opción de aplicar. Y va a enviarle al correo electrónico que haya registrado la tarjeta móvil. Y acá aparece. Acá está el correo. Ese es el mismo procedimiento cuando hacemos la descarga de la tarjeta móvil. Y nos va a cargar la información de la credencial móvil. Con hacer la autenticación en el dispositivo, voy a confirmar que esté activada la ubicación y el Bluetooth, como debe ser para que funcione. Nos va a aparecer un letero en este momento que dice que no debemos apagar el equipo, ni la pantalla, mientras hace el enrolamiento del rostro. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde va a transferir el template, o sea, la imagen, el template que va a enrolar en este momento, al dispositivo, a la credencial móvil. Muy importante esa información, que tengamos en cuenta esto. Entonces, voy a volverlo a agregar porque me demoré en hacer el enrolamiento del rostro. Acerco nuevamente. Me aparece el letrero. Le doy en continuar porque me indica que no hay un rostro guardado en la tarjeta. Listo. Ahí ya hizo como tal el enrolamiento del rostro. Si estoy de acuerdo, le doy en OK. Y ahí ya hizo como tal la transferencia del template de mi rostro a la credencial móvil. Muy importante tenerlo en cuenta. No está en el dispositivo, no está en el BioStat. Queda guardado solamente en la credencial móvil. Entonces, en este caso, si yo acerco nuevamente mi rostro, aparece quien. Como si todavía no estuvieran registrados, todavía no estuvieran enrolados. Entonces, ya voy a acercar mi teléfono, mi credencial móvil. Le dice que acerque el rostro. Y ya hace como tal la autenticación. Ahí se pudo evidenciar que siempre el template fue transferido como tal al dispositivo. Aunque como tal hice las pruebas de autenticación después de que hice el enrolamiento del rostro. Y este se transfirió a la credencial móvil. Siempre aparecía como tal la autenticación fallida. Como tal, dos notas adicionales. La primera es que si estamos en el caso en donde solo son algunos usuarios que no desean como tal que esta información biométrica esté como tal en los dispositivos. En la opción, cuando emitimos la credencial móvil, da una opción que dice modo autenticación privada. Ahí debemos colocar la opción de tarjeta más rostro. Y en cuanto al proceso de enrolamiento del template en la credencial móvil, nos aparece en el dispositivo el mensaje de que ya fue transferido. Y adicional, en nuestro teléfono móvil aparece una notificación que dice que el template fue como tal agregado a la credencial móvil. Este template solamente, como lo indicaba anteriormente, solamente está como tal en el dispositivo. No está ni en Air Force, ni en BioStar, ni en el dispositivo biométrico. Por lo cual, en caso tal de que se deba reemitir otra credencial móvil, se debe hacer nuevamente el proceso de enrolamiento para poder agregar al nuevo dispositivo el template en la credencial móvil. Bueno, el siguiente tema que tenemos es el tema de integración con cerradoras inalámbricas UZ. Como tal, esta integración nos permite conectar cerradoras inalámbricas a la Core Station para la autenticación de cerradora en una puerta. Esta función como tal sí requiere de una licencia. La detalle de estas características es que usando, pues por medio de la antena de UZ, que es compatible con estándar OSDP, se puede como tal agregar esta cerradora inalámbrica como lector de Core Station. El modo de autenticación solo se permite por tarjeta y solo admite CSN, solo el tipo de tarjetas Mifer y Disfile se pueden usar. CSN Core Station puede conectar una antena inalámbrica y esta antena permite conectar hasta ocho cerradoras de puerta. Según la política de licencias, el número de cerradora de puertas inalámbricas puede determinarse de acuerdo a esa licencia. O sea, hay que hacer las consultas respecto a esa licencia cuando se quiera agregar esta función, esta característica. La función de zona de Biostar está disponible, es igual que un dispositivo WIGA. Y como tal, pues, uno de los beneficios es poder admitir sitios que desean configurar puertas con cerradoras inalámbricas. En el momento, solamente como le indicaba, se puede conectar una antena al Core Station y a esa antena se pueden conectar ocho cerradoras inalámbricas. Está en planes como tal que Core Station pueda conectar hasta cuatro antenas y, pues, de a ocho unidades por cada una de esas antenas para tener un total de 32 cerradoras inalámbricas. Bueno, los requisitos para poder tener como tal esta función. Framework Core Station 1.7.1, que está como tal ya en cuanto a tema de lanzamiento, o sea, va a ser pronto, aún no está disponible. Los modelos de los productos de UZ, antena OSDP, acá está el modelo, la cerradora de mando y la cerradora de manija. Observaciones como tal que hay que tener en cuenta, no se puede conectar otro tipo de dispositivo en el puerto de Core Station en el que ya se conectó la antena OSDP, ya que no lo va a reconocer. También hay que tener en cuenta cuanto a tema de la licencia, licencia de puerta de cerradora inalámbrica. La unidad de licencia es como tal una cerradora de puerta inalámbrica y, como les indicaba anteriormente, actualmente soporta hasta ocho cerradoras de puerta inalámbrica. Se puede agregar activando como tal la licencia y ya no se podría cancelar o recuperar esa licencia. Bueno, como tal, el paso a paso de cómo se realiza este proceso de agregar como tal la antena y la cerradora inalámbrica. Entonces, como tal en Core Station, lo que primero hacemos es, en el menú de los dispositivos, damos clic derecho sobre Core Station y nos aparece el menú que está disponible actualmente, que es agregar dispositivo OSDP. Después de eso, seleccionamos la opción de antena OSDP. Luego seleccionamos en cuál de los puertos deseamos como tal agregar la antena. Después hacemos la configuración de los datos de la antena, el nombre, como tal, la información, el OSDP ID. Luego de eso, lo que hacemos es conectamos, acercamos una tarjeta de servicio que tiene como tal las cerradoras inalámbricas y esa cerradora lo ponen en Service Mode. Cuando hacemos eso, ya damos clic derecho en la antena y nos aparece la opción de auto agregar cerradora inalámbrica. Una vez ya hacemos ese proceso, aparecerá una ventana indicando que la cerradora como tal ya fue agregada. La recomendación es agregarla una a una, no agregarlas varias al tiempo. Y ya por último, como podemos ver acá en esta imagen, vamos a ver que ya aparece la antena OSDP agregada por Core Station y la cerradora inalámbrica agregada a la antena. Acá como tal, este es un video de demo de los compañeros de Corea, los cuales nos muestran cómo es físicamente este proceso. Acá podemos ver que hace la opción de auto agregar la cerradora inalámbrica. Esta es la tarjeta de servicio y la cerradora se pone en Service Mode. Y esto permite que se pueda hacer encontrada por la antena y pueda seguir agregada en iOS. Los campos en cuanto a la configuración, al menú de puerta en iOS. Hay que tener en cuenta que cambian, ¿sí? En el campo de puerta podemos como tal manejar el tema del relé, el tema del relé. Así aparece como tal en el tema de los campos y así aparece usando cerradoras inalámbricas. Es importante tener en cuenta que cuando se configura una puerta, si se selecciona la cerradora inalámbrica como dispositivo de entrada, pues también como de salida se debe seleccionar igual, no puede ser como tal combinado. Y cuando se usa una cerradora inalámbrica para dispositivos de puerta, la opción de relé como tal desaparecerá. Bueno, eventos que aparecen como tal en el menú de monitoreo, en el menú de estado. En cuanto al tema de cerraduras inalámbricas, realmente de forma simple es los estados de la batería que tiene cada una de estas cerraduras inalámbricas. Entonces nos va a aparecer si el nivel de la batería es alto, si el nivel es bajo, crítico o está totalmente descargada. Y nos aparece acá en el menú de monitoreo en estado de puerta, de cerradura de puerta inalámbrica. Y con base a esos eventos, lo que podemos es generar también una alerta. Entonces podemos ir a la opción de configuraciones, vamos a la opción de alerta y seleccionamos que si alguno de estos eventos nos aparece, nos genere como tal una alerta para poder hacer el cambio de estas baterías. ¿Cómo funciona el proceso de lectura y adjudicación en las cerradoras inalámbricas en Biostar 2? Lo primero que se hace es la lectura de la tarjeta CSN en la cerradora inalámbrica. Esta información es transferida hacia la antena, hacia la antena directamente. Core Station recibe esta información de la conexión, mediante la conexión que tiene cableada, hay que tenerlo en cuenta, es cableada la conexión con la antena. Core Station, consulta los datos de la tarjeta y verifica quién está asignada. El resultado de esta como tal, de esta validación, de esta revisión, es enviado nuevamente a la antena y la cerradora recibe como tal el resultado. Si la autenticación es fallida o denegada, no permite el acceso y el LED indicador será rojo. Si la autenticación es exitosa, permite el acceso y el LED indicador de la cerradora inalámbrica será verde. Bueno, continuamos con el siguiente tema, que es tarjeta inteligente personalizada, custom smart card, de terceros. BioStar ahora va a soportar este tipo de tarjetas para realizar la lectura y poderla enrolar a los usuarios. Como hay muchos casos en donde los dispositivos BioStar 2 y Suprema están integrados con otros sistemas, pues como tal siempre hay solicitudes de que puedan leer este tipo de tarjetas. Entonces, BioStar admite la lectura de estos datos emitidas por otros sistemas a través de la función de layout o diseño de este tipo de tarjetas de custom smart card. Cosas a tener en cuenta de la característica, se puede leer una tarjeta emitida por un producto o sistema de terceros a través de la configuración del layout. Solo se admite la lectura de la tarjeta, no se puede como tal emitir esta tarjeta de terceros. Las tarjetas inteligentes serán de dos tipos, tarjeta inteligente suprema, que son las que se pueden emitir por producto Suprema y BioStar, incluida la información biométrica, y las tarjetas inteligentes personalizadas de terceros, las que emiten productos o sistemas de computadoras de otros fabricantes. Admite los tipos de tarjetas MyFertysPyde, admite el formato de datos como RAW, de tarjetas como RAW, la unidad de datos Spy, admite la función de orden de bytes de tarjeta inteligente, y puede leer los datos de la tarjeta almacenados en un área específica, mediante la configuración de omitir bytes. Bueno, como tal, el beneficio de poder leer este tipo de tarjetas generadas por otros fabricantes, y la característica se implementará secuestralmente en casi todos los productos, por el momento se agregarán en la próxima versión de firmware de BioEntry P2 y BioEntry W2. Ah, y Spass D2 es la única que ya tiene como tal el firmware disponible en la versión Rep2. Versión de firmware 1.7.1. Bueno, esta es como tal la configuración, ¿sí? Cuando vamos a la opción de BioStar 2 Setting Car Format, anteriormente no había como tal este botón de switchar como tal el tipo de tarjeta inteligente. Ahora ya no lo permite. Anteriormente, pues, como solamente se soportaba tarjetas de Suprema, pues solamente nos hacía la opción de Suprema. Al switchar ya nos permite cambiar la configuración a tipo de tarjeta de SmartCard. De custom SmartCard. Y aquí ya como tal es importante configurar la información acá para que pueda hacer la lectura a este tipo de tarjetas. Entonces, la llave como tal principal y el resto de la información que nos aparece como tal. Una vez ya hemos aplicado esa configuración en el dispositivo, también debemos como tal aplicar estas configuraciones que realizamos. Entonces, nos vamos al menú de dispositivo, donde nos aparece el menú de la opción de Car Type. Nos va a aparecer esta opción de Custom SmartCard y debemos habilitarla ya que esta opción viene deshabilitada como tal por defecto. Y acá debemos seleccionar qué tipo de layout queremos que tenga. Bueno, debe tener este dispositivo para poder hacer la lectura a este tipo de tarjeta. Y acá como tal es que se hace el enrolamiento de ese tipo de tarjetas a un usuario. Entonces, damos la opción de seleccionar, es el proceso similar como cuando se hace un enrolamiento de una tarjeta CSN. Se debe verificar y confirmar el diseño de la tarjeta, el layout creado en Biostar. Coincía con la tarjeta que se va a enrolar, muy importante, porque es necesario indicar el tipo correcto de la tarjeta. Recordemos que solo han soportado los tipos de tarjeta MyFed y S5. Bueno, entonces, cuando vamos en la opción aquí en Card, aparece el tipo de tarjeta que queremos leer. Sí, seleccionamos la opción de leer por el dispositivo, qué dispositivo lo va a leer, y seleccionamos la opción Custom Card. Habiendo configurado las otras opciones como el layout, la información como tal que se pedía anteriormente. Sí, nos aparece esta ventana. Y cuando vamos en la opción Read Card, va a leer el Card ID de esa tarjeta. Entonces, acá aparece lo mismo, el menú de lectura aparece ya más detallado. Y acá está como tal, vemos que nos compartieron nuestros compañeros de Corea. Entonces, acá estamos entrando a la opción de Card Format. Damos en la opción de agregar tarjeta personalizada, Custom Smart Card. Y switchamos. Se ingresa la información, ellos ya como tal tienen una información ingresada. Ya está como tal agregada. Y después, hay que ir al dispositivo para aplicar esa configuración que se agregó en Biostar. Vamos a la opción de Card Type. Tener en cuenta la versión de Fingual, ya que si no tenemos la versión de Fingual adecuada, no nos va a aparecer como tal este menú. Bueno, esta opción. Entonces, acá está el Custom Smart Card, el layout seleccionado, y aplicamos como tal los cambios. Y una vez ya se han aplicado como tal estos cambios en el dispositivo, lo que hay que ir es, se va el usuario. Acá crean el usuario para hacer como tal esta prueba. Y en la opción de Card, pues, da la opción de Custom Smart Card y que sea leyado por el dispositivo. Se da la opción de Read Card, se acerca a la tarjeta y obtiene el Card ID de esa tarjeta. Ahí hacen el acercamiento de la tarjeta y obtiene el Card ID. Y damos en la opción de Enrolar. Ok, listo. Aplican los cambios para que quede como tal guardada esta configuración. Y ya hacen la lectura de esta tarjeta en el dispositivo, como tal, siendo asignada a este usuario. El siguiente punto, Viewstation 2A. Bueno, este como tal es uno de los nuevos productos como tal que se hará un webinar de lanzamiento en noviembre, el 22 de noviembre de este año, para tenerlo como tal en cuenta. Ya es soportado por la versión actual que estamos hablando, Viewstar 2.9.4. Como tal, este es el logo diferencial, Viewstation 2A y Viewstation 2. Y los despachos como tal de este producto serán desde diciembre de este año. Como tal, este es un pequeño timeline de los dispositivos Suprema que han habido. Entonces, ya vamos en 2.9.4. Importante tener en consideración las versiones, ya que pues si usamos una versión anterior, pues no va a soportar el dispositivo que aplique para esa versión en la que fue el lanzamiento. Y ya, como tal, el último punto son las mejoras y modificaciones de interfaz del usuario. Entonces, lo primero que se hizo en cuanto a mejoras de este tipo fue el retiro de la guía innecesaria de pop-up, en la cual dice que se recomienda restablecer los valores de fábrica y cambios en la configuración de administrador del dispositivo. Entonces, en muchas ocasiones o en varias ocasiones ha pasado que nos aparece este aviso. Entonces, se eliminó como tal esa guía porque no se puede analizar como tal esta información que recomendaba hacer el restablecimiento de fábrica del dispositivo. Y esto sucedía ya por las siguientes razones, que el dispositivo tiene administradores de dispositivos y cuando necesitamos entrar al Biostar y que nos pide como tal la autenticación de un usuario administrador para poder entrar al menú. Entonces, que está como tal en este dispositivo porque se agregó desde otro servidor o porque se agregó de forma manual en el dispositivo y pues no está como tal registrado en Biostar. Y el dispositivo que tiene diseño, layout de tarjetas inteligentes que Biostar tampoco tiene. Y también el cambio en la configuración de administrador del dispositivo, sí, hubo un cambio como tal en el tema del diseño de la pestaña. Anteriormente lo que había que hacer cuando habían muchos administradores era como tal desplazarse hacia abajo y pues si eran muchos administradores era un proceso bastante complicado. Entonces, se quitó como tal esta barra de desplazamiento y lo que se hizo fue como tal añadir un botón de cambio de página. Entonces, acá adicional también podemos, se añadió el botón de seleccionar todos los usuarios administradores y en caso tanto de que los queramos eliminar, los podemos eliminar de forma masiva ya que anteriormente no era posible hacer eso. Esta opción también me permite hacerla por medio de la administración masiva en cuanto a los dispositivos. Entonces, si yo selecciono todos los dispositivos o los dispositivos que quieran selección múltiple, los selecciono y en el menú de todas las posibilidades que se pueden agregar, lo que me permite es editar y colocar qué usuarios configurar, administradores y si quiero hacer eliminación de varios. Y en cuanto a la pestaña de cambio de página también me lo permite hacer. Ya bueno, como último, como tal siempre la recomendación es mirar las notas de revisión. Cuando se hace la descarga de las versiones más recientes de BioStar disponibles en la página de Suprema, nos aparece como tal la opción de la instalación, del instalador y las notas de revisión. Aquí está toda la información de los demás, de las demás mejoras, como tal todos los cambios que hay en cuanto al tema de las nuevas versiones de BioStar 2 que van siendo lanzadas. Entonces, como tal esta es la información que contienen normalmente los PDF, muestra la fecha de lanzamiento de la versión y muestra como tal todas las mejoras. Entonces, hay mejoras de todo tipo. Ahí las pueden como tal consultar para que lo tengan en cuenta. Ok, sí, indica la credencial móvil sigue funcionando si tengo el template on mobile. Si tiene la anterior y va a tratar de agregar el template on mobile, no es posible ya que son dos tipos diferentes. Se manejan bajo la misma plataforma, pero son dos diferentes. Entonces, debe de emitir una nueva para poder usar la de template on mobile. Y en cuanto a la autenticación, si tiene configurado la opción de autenticación por credencial y rostro, si se configuró de forma privada el usuario, no sería posible cambiar esa configuración. Habría que como tal hacer el cambio nuevamente remitiendo la credencial. Entonces, lo que se podría hacer es generar una credencial móvil con template on mobile, pero cuando se emita, no colocar la autenticación privada, sino que cuando yo quiera que los usuarios me generen la autenticación con el template on mobile, lo habilito directamente en el dispositivo con la opción de doble autenticación. Sí, va a aparecer como tal en el evento en BioStar, que es una autenticación por credencial móvil template on mobile. Bueno, muchas gracias. Bueno, Cris, muchísimas gracias. Muy interesante todas estas nuevas características con BioStar 2.9.4. Gracias a todos los participantes y si tienen alguna duda, alguna consulta, les dejamos también por nuestro correo, latam.com, donde nos pueden extender las consultas. Muchísimas gracias a todos.